Empezamos con la presentación de una excelente propuesta muy atractiva para invertir su capital en el ámbito inmobiliario. Es un edificio multifamiliar en 20. Actualmente se encuentra en Obra Gruesa. Atención con la ubicación zona temporal en Cochabamba y zona norte. Sí, tenemos información a detalle. Destacamos que este inmueble cuenta con cálculo estructural para construir hasta un piso más. Actualmente tiene cuatro plantas. El cálculo estructural contempla incluso un piso más. La estructura es sismo resistente. El precio propuesto por la propietaria, 215 mil dólares. Acompáñenos, bienvenidas, bienvenidos a esta transmisión en estreno desde Cochabamba para todo el país a través de Facebook y YouTube. Comenzamos. También tendremos importante información respecto a la ubicación precisa en un mapa satelital. Estamos compartiendo información precisa a nivel Bolivia desde Cochabamba junto a Carlos Sillanes. Soy Marcela Gandariñas y junto al experto en bienes, raíces y marketing inmobiliario empezamos así. Carlos, bienvenido. ¿Qué tal queridos amigos? Reciban una cordial bienvenida a esta nueva entrega de Mave. En los próximos minutos desarrollaremos información valiosa, atractiva de este edificio en venta, en obra gruesa, ideal para inversionistas. Oferta de ocasión. Hablamos de un edificio multifamiliar en obra gruesa a la venta. La ubicación es norte en Cochabamba, zona temporal, cerca del Colegio Marista, a tan solo media cuadra de la avenida Hernando Siles. Estamos viendo imágenes de esta construcción. Recuerden, obra gruesa son 723.32 metros cuadrados construidos. En esta imagen vamos conociendo el parqueo o el espacio de los parqueos. En total son 6 con bauleras, 5 bauleras en sótano. En total este inmueble cuenta con 6 departamentos, además de tener 2 tanques de agua. Este es el aéreo. Existe un tanque subterráneo con capacidad de 15.000 litros. Atención, el edificio a la venta multifamiliar que presentamos está a precio de 215.000 dólares. Recuerde, con 6 departamentos, 6 parqueos, 5 bauleras en sótano. La oferta es para usted. Cuenta con espacio para ascensor. Edificio multifamiliar en venta. Atención, con los teléfonos de contacto con la propietaria. Tenga en cuenta que este inmueble cuenta con documentos en orden y planos aprobados. Así es. Además, también cuenta con cálculo estructural para poder construir un piso más. Tome nota del teléfono de los propietarios 626-68-623-714-85004 y 717-52047. En zona norte, en zona temporal, se encuentra ubicado este edificio. Esta es su ubicación exacta. Realizamos el acercamiento respectivo para detallar información importante. La acera norte, como podemos observar, este vendría a ser el perímetro de este inmueble. A simplemente pasos, como podemos observar, de la avenida Hernando Cires, que vendría a ser esta ruta que se marca con el cursor. Más hacia el lado sur, bajando hacia el lado sur, también a poca distancia, se encuentra ubicada la avenida Circunvalación. Y muy cerca se encuentra también el supermercado Hipermax. Con poco más de 358 metros cuadrados en el terreno, edificio multifamiliar en venta, actualmente en obra gruesa. Atención, esta oferta está vigente y la presentamos una vez más en su pantalla. Sí, a todo el país, desde Cochamba, revisamos esta muy buena oferta, esta opción, con seis departamentos, parqueos y bauleres. Oferta de edificio multifamiliar en venta, en zona norte de Cochamba. Ubicación altamente residencial, zona temporal. Actualmente se encuentra en obra gruesa, de tres plantas. Ubicado en inmediaciones del Colegio Marista, a tan solo media cuadra de la avenida Hernando Cires. Con 358.50 metros cuadrados de terreno. Con seis departamentos. En sótano, seis parqueos y cinco bauleras. Cuenta con documentos completamente en orden. Con plano de construcción debidamente aprobado por la Alcaldía. Además de contar con dos tanques de agua. Oferta de ocasión. El precio, 215 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Esta propuesta va para que usted la considere de forma muy seria, si es que está buscando un inmueble para comprar e invertir su capital. Son seis departamentos, con seis parqueos, cinco bauleras en sótano. Ideal para concluir esta construcción y poder vender los departamentos por separado o también alquilarlos o darlos en anticrédito. Ubicación norte en Cochamba, zona temporal y con contacto directo con sus propietarios. Precio, 215 mil dólares. Si usted también desea incluir su oferta y presentarla de forma atractiva a todo el país, lo puede hacer. Comuníquese con Mave. Gracias por habernos acompañado. Carlos, hasta pronto. Marcela, queridos amigos, siempre es un grato placer acompañarles y brindarles información valiosa de inmuebles en oferta. Será hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto, amigos y amigas de todo el país. Permiso. Oferta de edificio multifamiliar en venta en zona norte de Cochamba, ubicación altamente residencial, zona temporal. Actualmente se encuentra en obra gruesa de tres plantas, ubicado en inmediaciones del Colegio Marista, a tan solo media cuadra de la avenida Hernando Siles, con 358.50 metros cuadrados de terreno, con seis departamentos, en sótano, seis parqueos y cinco bauleras. Cuenta con documentos completamente en orden, con plano de construcción debidamente aprobado por la alcaldía, además de contar con dos tanques de agua. Oferta de ocasión. El precio, 215 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. El precio, 215 mil dólares.